Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez en el anterior capítulo ya nos fue difícil pasar la la mazmorra 5 y tenemos cinco fragmentos de la trifuerza y el siguiente va a ser difícil bueno entre más van aumentando la dificultad de las mazmorras en cuanto pase cada una lo cual esa es la idea voy a ir comprando llave y si ya he comprado la llave y ahora vámonos a ver, casi ya me escapa de mi espadazo y me acaba de dar, que bien es más fácil pillarlos con el boomerang y antes que nada vamos a ir por arriba y bueno vamos por acá y aquí está la fuente de la gran hada la cual me cura toda la salud lo cual es perfecto por qué ahora puedo lanzar rayos de la espada como ven aquí y tenemos copias y casi me pilla eso es lo que disparan son flechas lo que disparan vamos a ver una bomba para mí y voy a ir a curarme aunque voy a quitar un poquito pero bueno no pasa nada por lo menos no se demora así no mejor así no se demora y vamos acá abajo y listo y listo y listo otra vez bueno ya tenemos vida bueno ya tenemos vida el cual es está bien y pillo me pillo me pillo me pillo unas flechas y casi me da y listo no voy a regresar no voy a regresar a la gran hada solo por unos cuantos corazones por unos poquitos corazones y vamos acá a esta cueva págame y hablaré y hablaré ve al norte oeste sur oeste en el bosque del laberinto o algo para decirlo bueno luego podré hay palabras en inglés que son desconocidas para mí y listo casi me da y y listo uno de estos enemigos me debe de dar un corazón espero con paciencia y listo y recibimos dos corazones de daño y así vamos al bueno 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 nos vamos acá norte oeste oeste sur y oeste y si lo logré y a los centaleones los debo para que paralizar porque si no me fastidian eso es lo que pasa cuando no bueno encima esas cosas voladoras fastidian y listo bueno a la primera y me acaban de quitar vida que bien y nos vamos arriba sin enfrentarme a esos bichos a esos centaleones a esos monstruos casi ah no le di con el boomerang y vámonos con el boomerang a donde se helada casi me da y listo no no dejemos de perder el tiempo y vamos a donde toca y aquí hay unos fantasmas que se asemejan a los boo pero no no son boo bueno ni siquiera se parecen tan siquiera y llegamos a la sexta mazmorra al fin y listo usamos la llave y hay unos nuevos enemigos fastidiosos que son los Wisdom veamos a ver si las bombas pueden si se pueden utilizar bombas aquí no tampoco bien me parece bien y vida y rupias y brújula pa mi me ubica la me muestra la ubicación del jefe y si tengo que derrotar a molestos murciélagos hurra y listo no se para que los esquivo si con el escudo puedo ups verdad que tengo las bombas pensé que tenía el boomerang y no eran las bombas las que tenía y pillamos la llave y listo acabo de desperdiciar dos bombas tengo que correr y listo y listo y por suerte tenemos ups bueno pensé que no me daba pero me dio por un pixel bueno vamos a ahora ahora seguimos para acá y necesito el fuego ups me pillaron de sorpresa y listo y listo y una rufia un corazón me he curado perfectamente y gracias al reloj al milagroso reloj fue cuando me cure estoy en los ojos de goma ahí están en los ojos en los ojos estoy en los ojos hay en los ojos de goma a un en los ojos de goma bueno algo de los goma que quieren decir aquí y y y y y y al fin al fin los derroté y listo todo gracias al al poder de la del reloj y me aparece más puesto bueno por lo menos podemos pasarnos de él de nuevo hay ahí va de nuevo el dragón bueno por lo menos bueno ese es de tres cabezas bueno le alcanzamos a dar con la punta de la espada pues casi me da bueno va a ser más fastidioso ahora que ya tiene ya son tres cabezas en lugar de dos y listo bueno y listo pues bueno aún tenemos a un podemos a un podemos bueno nos lo dio nos dio bueno llegó el momento de enfrentarme al dragón de tres cabezas ya sé ya sé cómo va el patrón de este bueno fallo bueno bueno uy en serio casi me da y listo una cabeza afuera dos cabezas bueno todavía dos no todavía no y listo mejor me quito de aquí y lo quitamos veamos la cabeza es lo más molesto que tiene las cabezas son los realmente molestos cuando ya son arrancadas de los de los cuerpos de los dragones y bueno esquivamos y listo poco a poco a poco ya me lo estoy pillando el truco y por fin pasamos al fin al fin pasamos bueno vamos a pillar esto que me ha salvado la vida una de mil una y otra vez esos relojes me han salvado la vida y tenemos el mapa solamente falta tener el objeto de la mazmorra y me imagino que lo tendré a vencer a esos Willstrop bueno me mataron bueno por lo menos me he cargado al dragón oh 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 ¡Vamos! 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 ¡Falta uno! ¡Me esquivo! ¡Ya sé cómo va! ¡Y por fin! ¡Derrotamos a esos! ¡Hechiceros! ¡Y listo! ¡Wow! ¡Una varita mágica! ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver en qué consistirá esa vara! ¡Wow! ¡Disparamos igual que los woodrobs! ¡Genial! Voy a poner una bomba por aquí ¡Ah! Verdad que los woodrobs me la acabaron ¡Bueno! ¡Ups! y me puse una flauta en lugar de la vara ¡Y listo! ¡Y listo! ¿Qué? ¿Son inmunes a la magia? ¿Qué? 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 qué son? Ún'tas ¡Y listo! ¡No! ¡Por presidenta! ¡No! ¡No! Y listo! solamente eran batallas innecesarias pero bueno y listo y casi me pilla y 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